Muy buenos días amigos de Arberplast, mi nombre es Andrea y estoy acá con Alberto Muy buenos días a todos para traerles otro vídeo de la sección trabajo destacado Bueno Alberto, contame, ¿sobre qué trabajo vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de un trabajo que hicimos un tiempito ya y que fue muy interesante, muy complicado la verdad es que es un trabajo que me demandó mucho, demandó mucho a mis muchachos también y bueno, gracias a Dios el resultado final fue espectacular Contame, ¿en qué consistió el trabajo? Bueno, el trabajo consistió en varias cosas porque fueron varios trabajos lo que se hicieron en la casa se trabajó mucho sobre un piso de pinotea que tenían que estaba teniendo algunos problemas por causa de la humedad de cimientos entraba humedad y estaba pudriendo lo que era la estructura del piso, la tirantería después se colocó un piso de pinotea en un ambiente que tenía un piso de granito también hubo que hacer la impermeabilización y demás se hicieron varios trabajos de carpintería por distintos lugares de la casa y finalmente el que fue el trabajo más complicado pero que realmente dio un toque de estilo de buena presencia a todo fue el trabajo que se hizo sobre una escalera de reconstrucción restauró una escalera que era una escalera de estilo de cedro sí, era muy antigua, era de cedro pero un cedro bien oxidado o sea, con un color muy intenso muy moldurada la escalera unos balustros muy lindos, muy trabajados y bueno, había que hacerle una restauración porque esta escalera no era de esa casa originalmente la escalera fue comprada en un momento y después se insertó en esa casa, se acomodó en ese ambiente el problema es que se acomodó mal no se puso muy bien la escalera las escaleras, digamos, cuando se hacen, cuando se fabrican tienen cierta inclinación y es como que van hechas a medida del lugar de donde se piensan colocar como esa escalera era de otro lugar y se colocó en este lugar nuevo la inclinación no coincidía bien necesitaba un par de reformas para que quedara bien y tenía bastantes problemas si bien no se hizo un trabajo muy profundo porque iba a ser realmente muy complicado y muy muy grande iba a tardar demasiado tiempo y no era lo que se buscaba se hicieron varias reformas sobre la escalera y el resultado final quedó muy muy bien hablemos un poquito más en detalle sobre los trabajos empecemos por el piso bueno, el piso era un piso de pinotea muy muy lindo o sea, bastante bien conservado estaba teniendo algunos problemas de humedad y fue muy bueno, digamos, intervenir el piso en el momento que se están empezando a agravar los problemas de humedad porque esto, bueno, hizo que los arreglos no fuesen tampoco tan brutales y que quedase muy bien pudiéramos salvarlo el piso se sacó todo el piso de pinotea que estaba en el ambiente, en un living se hizo toda la impermeabilización de la cámara de aire porque el piso estaba montado sobre una cámara de aire se cambió toda la tirantería y se recolocó el piso que se había sacado cambiando algunas tablas que estaban en mal estado y algunas más que se rompieron cuando se sacó el piso pero se colocó sobre un fenólico esta vez, ¿cierto? sí, sí, sí el cambio, digamos, se hizo un cambio grande en la estructura en la forma de la colocación originalmente el piso estaba colocado sobre tirantería clavado sobre esta y bueno, hubo que sacar todo para poder hacer bien la impermeabilización de la cámara se impermeabilizó la cámara se cambió la tirantería se colocó un fenólico que fue clavado en toda la tirantería con clavadora y clavos especiales y luego sí recién se montó el piso pegado ya esta vez sobre el fenólico con un adhesivo muy elástico o sea, quedó como nuevo el piso ¿y se decidió colocarlo sobre el fenólico en vez de sobre la tirantería por alguna razón en especial? sí, porque a mí me gusta mucho colocar sobre el fenólico el fenólico da una estructura mucho más rígida que colocar simplemente el piso sobre la tirantería no es que colocar un piso de pinotea clavado únicamente a los tirantes está mal está bien pero si uno lo coloca en esta forma que lo hicimos en esta obra que en general lo hacemos toma lo mejor de todos los mundos y lo deja a disposición del cliente y es un trabajo realmente eterno o sea, anda muy pero muy bien queda una estructura muy rígida muy elástica perfecta también se cambió un piso de granito por uno de pinotea contame un poquito sobre eso sí, el piso de granito bueno se conservó no se sacó finalmente porque los niveles estaban bastante bien digamos entonces era muy poquito lo que se iba de nivel y no era imprescindible y en este punto no era buena idea sacar todo un piso de granito empezar a trabajar con demoledores grandes y demás por una diferencia de un par de milímetros entonces directamente sobre el granito se hizo una buena impermeabilización se colocaron rastreles y se montó un piso de pinotea también de una pinotea sacada de otra casa no quiero usar la palabra nueva porque la pinotea no es nueva es una pinotea reciclada pero que quedó prácticamente igual al piso que ya existía en el ambiente continuo es decir, del mismo tipo de pinotea que ya tenía claro, claro, de colores muy similares eso busqué bien digamos fui bien al grano para encontrar una pinotea que se le pareciera para que no hubiese prácticamente diferencia si bien había un pequeño tonito casi imperceptible o sea, para el ojo profesional para mi ojo había una pequeña variación de color pero para una persona normal el cliente normal no se veía ni se veía en la foto quedó bárbaro el color quedó muy lindo como este video se estaba haciendo un poquito largo decidimos dividirlo en dos partes la semana que viene les vamos a mostrar qué trabajos hicimos sobre la escalera y cómo quedó todo mientras tanto recuerden visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales para conocer más sobre la empresa esto es todo por hoy y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!